Empezamos el programa, por supuesto, con la noticia del día, con esta falla de las luces en la pista de aterrizaje del Jorge Chávez, que generó un caos absoluto en los aeropuertos de todo el país. Miles, miles de turistas varados, son más de 200 vuelos hasta el momento cancelados, 275, si no tengo mala información. Y claro, los turistas están desesperados, hay reprogramación de vuelos. ¿Qué está sucediendo en el Jorge Chávez, Lourdes Castillo, contigo? El último minuto. Marisol, buenas noches. Así es, sí hay reprogramación de vuelos, pero no es la primera ni la única, porque se ha venido reprogramando con el paso de las horas. Por eso, previamente te mencionaba que hay pasajeros que van a tener que pernoctar por segunda vez, van a pasar su segunda noche aquí en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Entonces, principalmente son las personas que viajan hacia la ciudad de Iquitos, porque hay que recordar que este problema también se está presentando en los principales aeropuertos de nuestro país. Vemos que hay hasta el momento, entonces, pasajeros a la espera de estas reprogramaciones. A muchos les dijeron que esta madrugada a las cuatro iban a viajar, luego le dijeron que al mediodía, hoy a las ocho de la noche y, posteriormente, cuatro de la mañana, del día de mañana. También hemos visto casos, pues, como el de un señor ya de la tercera edad, de más de 70 años, que incluso se perdió durante unas horas. Escuchemos parte de los testimonios que hemos recogido un poco más temprano. Nos subieron al avión y nuevamente nos bajaron a las ocho de la noche. Y desde ahí no nos van a dar respuestas positivas. Si vamos a viajar, nos van a reprogramar. Recién hoy día, si no protestamos por la mañana, no nos reprograman para hoy a la madrugada, cuatro de la mañana. ¿Y de allá se va por labores o...? ¿Por labores? Sí, por labores, por labores. No sé si vamos a trabajar, no estamos yendo a trabajar, no sé si nos recibirán, pero estamos yendo. Él es mi papá, se llama Francisco Acosta Ruiz. El día de ayer iba a salir de viaje a la ciudad de Iquitos, pero su vuelo se postregó por motivo del aeropuerto de las luces. Y yo saliendo del hospital, vengo, yo a buscar a mi papá y no lo encuentro. Por eso estoy preocupada. Él tiene 76 años y nadie me ha dado la ubicación de él. ¿Cuántos días no va a vivir programando? Desde el día de ayer estamos. Yo tengo una madre dependiente, no tiene una buena visión. Y tiene que estar, está ella como inválida, tiene una lesión en la cadera. Y tiene que estar llevándole, jalándole y eso. Que estamos acá, pero notando el día, estamos desveladas, cansadas, porque no hemos dormido durante la noche, porque no venimos a dormir en un piso, porque hace mucho frío. Así es, vemos también que esta situación se ha replicado en el aeropuerto de Iquitos. Vemos cuál es la situación preocupante en esta parte del país. Esta es la situación que vemos entonces en el aeropuerto de Iquitos, hacia donde muchos han querido viajar y donde finalmente el día de ayer en la noche fueron bajados del avión aquí en el Jorge Chávez. Aquí la situación continúa todavía. Vemos algunos pasajeros, algunas personas que se encuentran aguantando el frío, la verdad. Están en el suelo, muchos de ellos están a la espera de poder viajar. Algunos están bastante cansados. Buenas noches. Mil disculpas que le interrumpan nuevamente. ¿A qué hora va a viajar? ¿Le han dado respuesta? ¿A qué hora va a Iquitos? No sé, ¿cómo sabemos, señorita? ¿Es la última hora que le han dado? A las 4 y 15 de la mañana. ¿Va a pasar por segunda vez la noche aquí? Sí. ¿Es usted sola? Yo solita. Solita. ¿Se va a su casa? Sí, así es. Bien. Vemos entonces, es el panorama a esta hora de la noche. Como les decía Marisol, pues ellos van a pasar todavía la noche acá porque algunos viajan supuestamente a las 12, otros viajan a las 4 de la mañana, pero la verdad es que hay bastante incertidumbre. Y lo peor de todo es que ellos mismos están costeando sus alimentos y no tienen a dónde ir porque algunos vienen de otras partes del país. Es la situación entonces que podemos reportar a esta hora del aeropuerto internacional. Es un tema bastante grave porque, claro, son miles, miles de personas, ¿no es cierto?, en estos momentos perjudicadas. Ahí hay adultos mayores, hay personas con dificultades, hay niños, hay bebés, hay mamás desesperadas. Como bien nos dice Lourdes, muchos de ellos por segunda noche van a tener que dormir en el aeropuerto Jorge Chávez. Y aquí el presidente de Corpac, del cual vamos a hablar más adelante con nuestro compañero Álvaro Cisneros, que ha estado hoy en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, pues ha dicho que sí, que efectivamente es responsabilidad de Corpac. Entonces, en realidad, las líneas aéreas no se tienen que hacer responsables de esto. Ya están haciendo todas estas reprogramaciones de vuelos. Quien tiene que hacerse responsable de toda esta situación, precisamente, es Corpac. Vamos a regresar contigo en unos minutos más, mientras vamos a ver lo que está pasando a esta hora de la noche en el Velasco.